Hola chicos, hoy os voy a enseñar a instalar una lavadora nueva como la que veis. Recordad que en la descripción tenéis como hacerlo paso a paso, así como los materiales utilizados y el tiempo aproximado. ¡Dentro vídeo! Lo primero que vamos a hacer es desembalarla con cuidado para no dañarla. Al desembalar tenéis que tener presente que algunas lavadoras presentan algún refuerzo por debajo para que el aparato no sufra daños. Nosotros, inclinándolo, lo hemos sacado. Una vez la hemos desembalado, vamos a retirar estos pernos que actúan de protección del tambor durante el transporte. Con la llave inglesa procedemos a retirarlos. Una vez aflojado, haremos fuerza hacia afuera, moviéndolo de arriba a abajo para retirar los tacos. Ya veis chicos, ya hemos retirado los 4 tacos protectores. Ahora, en los agujeros donde iban los tacos protectores, vamos a colocar unos tapones de plástico que venían en el manual de usuario. Ahora, cogemos la manguera de agua, comprobaremos que ambos extremos tienen la goma interior negra, esta que veis aquí de goma, para asegurar la estenquidad del circuito. Y esta toma que veis así, es la que va aquí a la lavadora y esta es la que va al grifo. Colocamos y apretamos. Una vez apretada, vamos a proceder a colocar la lavadora en su sitio y conectaremos la manguera al grifo. Antes de conectar este extremo, recordad siempre ponerle un poco de teflón para asegurar la estenquidad. Una vez colocada la lavadora en su sitio, vamos a proceder a conectar el otro extremo de la manguera del agua al grifo. Como consejo, antes de retirar la vieja, recordaros de cerrar previamente este grifo. Yo lo he hecho al retirar la vieja. Ahora, abriremos el grifo y comprobaremos que el circuito no tiene ninguna pérdida por aquí ni por la toma de la lavadora. Perfecto chicos, está totalmente seco. Ahora, cogeremos el tubo del desagüe y lo introduciremos en la toma. Vale, metemos y colocamos el desagüe bien para que no nos lo expulse. Antes de conectarla, y algo muy importante que debéis hacer, recordad que abajo lleva cuatro tacos ajustables para equilibrar la lavadora. Ahora, tocaremos, veis chicos, camilla se mueve y el taco de aquí. Ahora, vamos a dar unas vueltas hasta que deje el moverse. Veis chicos, perfecto. Ahora que ya tenemos la lavadora equilibrada, procedemos a la conexión de la red. Y nada chicos, ya tenemos lista y montada nuestra lavadora. Os voy a dejar por aquí una tarjetita donde podéis ver más reparaciones del hogar que os pueden suponer un gran ahorro. Como siempre chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Pmusiklet básico! ¡Gracias! Gracias.